¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión, sí o no? ¡Elige de una vez! ¿De qué te estás riendo? No, no me estoy riendo. Al contrario, estoy muy feliz con que quieras hacer la fusión. Es la primera vez que me lo dices. ¡Ay, te odio! ¡Fusión! ¡Ah! ¡¿Quién diablos eres tú?! ¡Yo no soy ni Goku ni Vegeta! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Quita el sombrero, señal de respeto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezaba a hablar de ti A decirle a la gente Creo que me enamoré De un amor que es poco prudente Empezaba a pensar en ti, a cantar tus canciones y me largo a reír Dime cómo fue que me enamoraste, dime en qué momento pasó Empecé a extrañarte, y ahora dime qué tengo que hacer, para ser más valiente Y quedarme un ratito aquí, contigo